El júbilo de los fanáticos, quienes aún recordaban el escalofriante triunfo de domingo pasado. El júbilo de los fanáticos, quienes aún recordaban el escalofriante triunfo de domingo pasado. El show, toda la gente ya está saliendo, ¿verdad? Pues venimos un poquito tarde por el trabajo, pero así va ahorita todo. Para entrar al Coliseo se ocupaba tickets especiales, súbete madre, pero... Nos tocó un poquito tarde. Quiero llegar aunque sea enfrente. No tiene donde están todos. ¿Nomás tiene esa? Tengo todas las tallas. No tiene de los que están todos, la gente. Este es el único estilo que tengo. Este es el frente y este es el plástico. ¿Qué es que hay? ¡No tiene de los que están en la parte. ¡Suscríbete al canal! Amiguitas y amiguitos, les traigo un poquito aquí de lo que se está viviendo. Después del desfile y la celebración del campeonato del equipo de fútbol americano, los Rams, aquí nos encontramos en el sur-centro de Los Ángeles. Tenemos aquí un relajo con un carro que el dueño es súper, súper fanático para hacer el carro y así. Un poquito hice de tiempo para venir aquí. Yo no podía dejar pasar cuando pasa algo aquí en Los Ángeles. Son grandes acontecimientos que me gusta hacer o estar presente de una manera u otra. No quiero dejar pasar el día porque es algo que no se vive toda la vida. ¡Felete, fíjate! Aquí son los fanáticos de Ranmere. Así se vive aquí. La fiesta ahorita. Me encanta a mí ver todo esto que está pasando. ¡Gracias! ¡Gracias!